Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, es Jim Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 5.32 Un estudio desde una perspectiva teológica gramatical Vamos a enfatizar más en la parte gramatical que en la parte histórica la cual se encuentra en cualquier cantidad de libros actualmente Entonces hacemos apenas una puntita del iceberg, apenas vamos a analizar esto Los objetivos, en primer lugar, hacemos la parte exegética, que dice el texto Traducir el texto sin mutilaciones Traducir el texto como viene en los manuscritos antiguos Eso es el primer objetivo ¿Qué dice el texto? Luego, en segundo lugar, aplicamos una metodología hermenéutica ¿Qué quiere decir el texto? Porque ahí puede decir una cosa, pero ¿qué es lo que quiere decir el texto? Y en tercer lugar, aplicamos la teología ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice en el siglo XXI? ¿Qué me enseña? Entonces, antes de entrar en el análisis Yo lo invito como de costumbre para que no se le olvide Visitar las páginas de su servidor Tenemos varias páginas donde hemos resumido todos los videos de YouTube Entonces yo lo invito para que usted visite Hay cursos de griego, análisis gramaticales Y hermenéutica bíblica ¿Qué dice la Biblia? Sobre algunos programas Recordarles que están unidos El análisis gramatical es la parte práctica del curso de griego coine Estudiamos griego coine Para hacer estos análisis gramaticales Igualmente, la parte, los cursos de hermenéutica Los hacemos con el fin de interpretar correctamente la Sagrada Escritura Tenemos páginas en Overblock también Para que usted la visite Y en Facebook tenemos un grupo Teología y hermenéutica bíblica Con énfasis en gramática griega También lo invito para que nos acompañe Y podamos crecer juntos en el conocimiento Para ingresar a estos recursos es muy sencillo En Google escriba mi nombre Esta es la forma más fácil Y aparecerán muchos resultados Los primeros son las páginas de su servidor Para que usted pueda ingresar fácilmente También quiero invitarlo para que se suscriba A esta herramienta exegetica Es decir, vamos a traducir el Nuevo Testamento Y hemos creado una herramienta Escabadigital.com Muy sencilla de usar Muy sencilla de usar Como usted puede ver por acá Muy sencilla de usar Y fácil Fácil de aprender Fácil de aprender Vienen los términos Cuando usted lo busca Todos los términos del Nuevo Testamento Viene el paradigma Viene la categoría gramatical Viene un análisis gramatical de cada palabra Viene la concordancia Donde aparece esa palabra Esa forma en el Nuevo Testamento Y obviamente la traducción más posible O más acorde Digámoslo así Este Entramos a la parte de El análisis gramatical Es muy importante Enseñarle a nuestros Feligreses A nuestros hermanos en la iglesia Que debemos formarnos ¿Verdad? Debemos aprender Debemos tener conocimiento Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Dice la Biblia Las sectas Se están confundiendo Y enredando a mucha gente Si la gente Está bien preparada Bíblicamente Pues difícilmente Va a ser engañada El texto de hoy Mateo 5.32 Que por supuesto Tiene un nexo fuerte Con Mateo 5.31 Van unidos Uno sin el otro Pues no se entienden Perfectamente Lo que Jesús quiso decir En el otro Jesús decía Que se dice En el antiguo testamento En la ley Que si usted Si usted no está bien Con su esposa Pues le puede dar Un acta de divorcio Y Jesús dice No es así Dice Mas yo digo Mas yo digo Jesús se opone al divorcio Y dice Mas yo digo Para vosotros No significa Literalmente Que ese para vosotros Es que es una Es una orden Solo para los apóstoles Son los discípulos De Jesús Es una expresión Para toda la iglesia Es una expresión Para todos los tiempos Es una expresión De Jesús Mientras vivamos En el planeta tierra Mientras Jesús No haya venido Vivamos en otro mundo Con otras reglas Es como Tiene que comportarse El ser humano Mas yo digo Para vosotros Yo le digo A ustedes Que todo El despidiendo A la mujer De él Es decir Le da un acto De divorcio El que la despide A la mujer De él Dice Y viene una regla Excepto Dicho de fornicación Es decir A menos que haya Adulterio Fornicación Pues Jesús Dice Bueno ya ahí Son otros Cien pesos Ya ahí Es una situación Diferente Porque Ya ahí Este El 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 simbolismo De unión Entre El hombre Y la mujer Que es uno Mientras no haya Existido Fornicación Con otra persona Ya eso rompió El vínculo El vínculo Natural Entonces Jesús dice Excepto Por dicho De fornicación Excepto Que haya Fornicación De parte De la mujer Y ya eso Es diferente Ahora no quiere decir Que Jesús Jesús va A crucificar A las personas Que cometen Adulterio Ya vimos Que por ejemplo Perdonó A la mujer Descubierta En En adulterio En el evangelio De Juan Y Entonces No es eso Sino que Jesús Lo que busca Es que haya Justicia Es decir Que no se cometa Injusticia Incluso No está muy de acuerdo En que una mujer Descubierta en adulterio Sea lapidada Él le aplicó El perdón A la mujer Y le dijo Vete y no peques más ¿Verdad? Entonces quiere decir Que Jesús No es que esté de acuerdo Con eso Sino Con 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 el pecado De fornicación Sino que Jesús Lo que quiere es Sencillamente Que no Que no tomemos La ley En nuestras manos Que veamos Que todos somos Pecadores Etcétera Entonces aquí dice Despidiendo a la mujer De él Excepto Dicho Es decir Que un Una Un Este Un divorcio Por fornicación Es permitido Por Dios Es decir Si una persona Se tuvo que Se tuvo que Que Este Divorciar Porque hay una Fornicación Esa persona Esa persona Puede rehacer Su vida Porque en realidad El 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 Digamos así El divorcio Es 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 borrar Borrar todo Y cuenta nueva Mientras que la separación De la que habla Pablo En las cartas de él Es separación Por conveniencia Porque son de Diferente Credo religioso Digamos Por asuntos Muy pequeños Por asuntos Muy pequeños Porque hay una 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 conveniencia Entre ellos Para separarse Pero ya esa conveniencia No es un divorcio Es Es una separación Para Para servirle mejor a Dios Entonces Cuando lleguemos a ese punto Lo vamos a analizar Aquí Estamos hablando ya Del Del divorcio Donde la persona Cuando se divorcia Se podía casar de nuevo En el pueblo de Israel Pero Jesús Aquí viene a decir Un momentito El asunto No es tan fácil Dice que El que despide a su mujer Dice Excepto por fornicación Ahí si Ahí si procede Pero Quitando la fornicación Dice Hace a ella Ser adulterada ¿Verdad? En la reina Valera Traduce eso Hace que ella Adultere En la Jerusalén Dice La hace ser adulterada Una mujer Que es despedida Hace que ella Sea adultera Ya ella es adultera Y por lo tanto Dice Saca la otra conclusión También Si cualquiera Se refiere a un hombre Si cualquier hombre Que despida A una mujer Dice Desposare Un hombre Que se case Con una mujer Que ha sido despedida Comete adulterio Y ahí viene La parte del hombre Entonces La mujer Que ha sido Divorciada Digamoslo así O el hombre Divorciado Este Por cualquier cosa Comete adulterio Excepto Si hay fornicación Digamos Porque la fornicación Rompe El Digamos El yugo Matrimonial Entonces Para que quedemos Claritos Si se permite Un divorcio Cuando hay fornicación Si se permite La persona puede Y aquí vienen Muchas preguntas Puede una persona Que ha sido Divorciada Por caso De fornicación Por caso De adulterio Puede servir En el ministerio Cristiano Claro que si puede Dios lo puede usar ¿Por qué? Porque se parte El hecho De que esa persona Este Ha sido Digamos La justicia La justicia La ampara Esa persona Sencillamente Un hombre Que ha sido De alguna manera Divorciada De su mujer Por un caso De fornicación O lo contrario La justicia No va a hacer Que se le Impida Servir al Señor Entonces Si puede Una persona Divorciada Por caso De fornicación Servir al Señor No existe En la Biblia Ningún punto Que diga Que no lo puede hacer Caso diferente La persona Separada Que ha sido Separada Y que se Casa con otra Ya ahí si porque Ahí hay un adulterio Y aun esos casos Hay que saberlo manejar Con mucha sabiduría Hay formas Para manejar Los diferentes casos Las diferentes situaciones Esto No hay que ser Tan Tan cerrado Esto hay que mirarlo Desde el punto de vista Del mandamiento Del amor de Jesús Digamos Hay algo más grande Que esto Y es cuando Jesús dijo Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Entonces priva mucho El sentido común Y el amor Una persona Por ejemplo Aquí viene un caso Un señor Que en el mundo Se casó con una mujer Dejó a su mujer anterior Pero tiene un nuevo matrimonio Y tiene Tiene varios hijos Y vive con ella Y conoce al Señor Debe este señor Dejar su casa Debe dejar a sus hijos A su familia Entonces ahí habría Lo que se llama Inmoral La epiqueya El mal menor Es decir Se aplica El mal menor Entre dos males El menor Entonces moralmente Aquella Aquella familia No tiene que No tiene que Que deshacerse Como muchos Interpretan No Eso es un problema moral Sino que al contrario El mal menor Sería que él se quede Mejor con su esposa Actual Con sus hijos Y no que vaya A hacer un Desastre Con que tal vez Su mujer anterior Ya re hizo su vida Ya no No va a funcionar Con él Y entonces El nuevo matrimonio A los ojos de Dios Es bendecido Es bendecido Porque Estamos viendo Cuál es el mal menor Y porque es bendecido Porque se está actuando Por el amor Es decir Sería una falta De amor Que él diga Yo soy cristiano Tengo que irme Ya no voy a tener Este matrimonio Dejo a mi esposa A mis hijos Y me voy Y voy a vivir solo Y deja desamparada A su familia No No es eso Una falta de amor Entonces Se maneja mucho La epiqueya El mal menor Que vemos en moral Y Este Eso Entre muchas situaciones Entre muchas Entonces Para tomarlo en cuenta Y tal vez Para analizarlo bien Con líderes cristianos En la reina Valera Dice totalmente Yo digo Que el que repudia A su mujer A no ser por causa De fornicación Hace que ella adultere Y el que se casa Con una repudiada Comete adulterio Pues yo digo Todo el que repudia A su mujer Excepto el caso De fornicación Hace ser adulte Y el que se casa Con una repudiada Comete adulterio Dice la Jerusalén Bien Lo muy importante Que hay en este tema Es no Poner como ley Lo que yo pienso No Lo que yo pienso E incluso Ponerlo sobre la Biblia Literalmente Jesús dice Que solo por Cance de fornicación Se permite el divorcio Bíblicamente ¿Verdad? Entonces Después viene Cuando hay dos situaciones X Se aplica El mal Menor ¿Verdad? La ley El menor La epiqueya ¿Verdad? Este Donde se hace menos mal Pero No ponernos a inventar Y a decirles Que esto es esto Esto es el otro No Aquí el texto Está muy claro Vamos a hacer Vamos a ir al interlineal Un momentito Y en el interlineal Vamos a aplicar La pluma Ego D Este D Es pospositivo Es decir Se traduce antes Más Yo Ego Luego Digo Y min Para vosotros Este y min Para vosotros No significa Que este mandato Es solo para los apóstoles Eso es un argumento Por ahí Que usan mucho Las sectas Y que en realidad Eso Eso no Ese para vosotros En toda la Biblia Se encuentra Que es aplicable Para toda la iglesia Otique Y entonces viene Paz Todo O El Apolubon El despidiendo Todo el Este O Que se le aplica A Apolubon También implica Implica Un sustantivo El hombre Todo el hombre Todo el hombre Ese hombre Viene tácitamente En la oración El hombre Despidiendo Y este despidiendo Apolubon Es un participio Adjetival Funciona como adjetivo También de hombre El hombre Despidiendo Por eso Hombre Y Apolubon ¿Verdad? Tiene una Una relación De caso Los dos son Nominativos ¿Verdad? Y los dos son Singulares Este Todo el hombre Despidiendo Despidiendo Se refería al acto Del acto De divorcio ¿Verdad? La despide Y se hace Un acto De divorcio Tin yuneka A la mujer Aftú De él Entonces El hombre Que despide A la mujer Porque era el hombre El que despedía A la mujer ¿Verdad? Y Jesús No está como Muy de acuerdo Con Jesús Jesús se ve Como Como una persona Que lucha Contra El machismo De ese momento Era un machismo Muy fuerte No podemos Imaginarnos Y Jesús Viene a reaccionar Con Contra el machismo De muchas maneras Reacciona En el evangelio Luego dice Parectos Excepto ¿Verdad? Excepto Es que hay una regla De la excepción Al matrimonio Excepto Es que Esta es La regla de excepción No se permite El divorcio Pero hay una excepción El dicho De fornicación El loyu O logu Por nías El dicho De fornicación Es decir La palabra logu Dicho ¿Verdad? No es solamente oral Sino que implicaba El acto mismo También Entonces El dicho De fornicación Es decir Cuando Cuando hay Este Cuando hay adulterio ¿Verdad? Cuando hay adulterio Ya por ahí Entonces Bíblicamente Procede El divorcio Y Estamos hablando Del divorcio Lo vuelvo a explicar Como Un borrón Y cuenta nueva Es decir La persona Puede volver A rehacer Su vida Este Matrimonial Diferenciarlo Del que habla Pablo En la carta A los corintios ¿Verdad? Que eso se refiere Más que todo A A una separación Por conveniencia Porque no No compagina El carácter Porque hay mucha pelea Entonces Se separan Pero que ninguno Se case Dice Pablo Este Es divorcio Es otra cosa Nada que ver ¿Verdad? Es otra cosa Diferente A esa Y en este caso Jesús dice Se permite el divorcio El divorcio El divorcio Este El divorcio Era eso Era volver A rehacer Su vida Y ese era Tal vez Muchas veces El objetivo Entonces Jesús por eso Cierra las puertas Y dice No, no, no La gente se divorciaba Por cualquier cosa Porque no Congeniaban Porque Bueno Habían muchas razones Y entonces El hombre De ese entonces Se valía De esa excusa Para Despedir a su esposa Y casarse Con cuantas quisiera Entonces Eso era un abuso Jesús viene A frenar eso Y Jesús dice No, no, no Tiene que haber Caso comprobado De fornicación Para que realmente Se Se dé El divorcio Entonces Es muy Estricto No es que Cualquiera Ya porque Quiere divorciarse Se divorcia Ah, es que Somos de Religiones Diferentes No, Jesús Dije Por religión Usted no se va A divorciar De una persona Por el carácter Porque son Diferentes Tampoco Siempre va a ser Diferente Más bien Ahí lo que hay A veces Es un vicio El hecho De 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 usar Esto Como excusa Para estarse Divorciando Entonces Jesús Lo cierra Y dice Solamente Por dicho De fornicación Esa es la regla La excepción A la regla Quitemos la excepción Y sabe que esa Es la regla De la excepción De este De Esta enseñanza De Jesús Todo el hombre Que despide a su mujer Hace a ella Ser adulterada Es decir Pi Aftin Miquefsine O Miquefsine Miquefsine Ser adulterada Es decir Hace que ella Sea adultera El solo despedirla No significa Que ella Se puede casar Con cualquiera Dice Jesús ¿Verdad? No Ni siquiera ella El caso de Jesús Es El caso de Jesús Es que él Cierra totalmente El divorcio Y él dice No Ni ella Se puede casar Ni él tampoco Se puede casar Porque dice Hace a ella Ser adulterada Ella es una Es adulterada Y dice Y me encanta Eso Ser adulterada Porque es un pasivo Digamos Este Digamos Es un pasivo No es Que ella Es adultera Por ella misma Sino por culpa Del varón ¿Ve? Y ahorita lo vamos a ver Cuando entremos al texto Y luego dice También Cualquiera O si cualquiera Porque esto va antes Verá Si cualquiera Ean Y si Si cualquier Cualquier Que cualquier hombre Ese cualquiera Hace referencia A hombre Cualquier hombre Dice Siendo Despedida De esposare Esto Cualquier hombre Este Que se desposa Con la que Ha sido despedida ¿Ve? Desposare a mujer Que ha sido despedida Así diría literalmente Si cualquier hombre Desposare a mujer Porque ese Desposare Desposare ¿A quién? A mujer ¿Verdad? Desposare a mujer ¿Por qué? Porque aquí Este Este Siendo despedida Hace referencia A una mujer ¿Verdad? Siendo despedida De esposare A mujer Dice Comete adulterio ¿Quién comete adulterio? El hombre ¿Verdad? Este hombre Este hombre Es el que comete adulterio Entonces El hombre Que se case Con una mujer Que ha sido despedida Que ha sido divorciada Comete adulterio Así lo dice Jesús Y así Lo cierra Jesús ¿Verdad? El asunto del divorcio Eso es para evitar Tanta promiscuidad Porque si no Los divorcios Van y vienen Pero desde el punto de vista De Cristo Ahí se cerró Y punto Ahora vamos Vamos a la parte Del análisis Bueno Lo primero es Este Ego Ego De Eso es una expresión Vamos a Vamos a empezar así Rápidamente Y luego buscamos Tal vez Esta Si la vamos a buscar En el diccionario Ego De Este Ego ¿Verdad? Que lo vamos a buscar aquí Pero este De Va antes Porque es Pospositivo Más Y este Ego Que es yo Es un pronombre personal Que viene de Ego El singular Nominativo Recordemos que Ni ego El primer El pronombre personal Ni su El segundo Pronombre personal Tienen Género Que significa Yo Entonces Aquí tenemos El paradigma De ego ¿Verdad? El paradigma Y Este Recordemos Entonces Que no tiene Ni Ni femenino Ni neutro No tiene género ¿Verdad? Y No tiene Aquí esto Entonces Ego Es este Es un singular Nominativo ¿Verdad? Ego Singular Nominativo Más Yo Ahí está Y luego viene Lego Lego Si lo vamos a buscar En el diccionario Entonces Lego ¿Verdad? Lambda Vamos a borrar Para usar esto Lambda Epsilon Gamma Y Omega Lego Ahí está Lo ponemos en grande Para que usted lo vea Lego Está aquí Le doy un clic Y me aparece aquí Y Este ¿Qué necesito del ego? Bueno Necesito Saber ¿Cuál es el Cuál es el La categoría gramatical Es verbo Categoría gramatical Verbo Luego dice Que es La situación gramatical Del ego Es un Presente Indicativo Activo Primera Singular Presente Indicativo Activo Primera Singular Presente Recordemos que es el Tiempo Indicativo El modo Activo La voz Y Primera Singular La persona Dice que El paradigma Es Lego Viene del ego Lego Viene del ego Que se traduce en el Infinitivo español Como decir Y En el griego Se va a traducir Como digo Me interesa La voz Que es activa Del ego Entonces Necesito Era en esta Página Lego 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 Presente Indicativo Activo Primera Singular El paradigma Activo Del ego Que es Este Del ego Que significa Decir Y esa forma Lego La vamos a encontrar En el presente Indicativo Primera singular Presente Indicativo Presente Esta aquí Indicativo Primera singular Lego Que se traduce Digo Así de sencillo Mas yo Digo Pasamos la página Y viene Indicativo Lo ponemos Lo ponemos En el cuadro Lo busco En el diccionario Me dice Que es un pronombre Personal De si Que este Es la segunda Persona Y es la segunda Persona Si Que es tu Recordemos Que no Que no Tiene Ni Género No Tiene Género Entonces Este Solo Tiene Número Y caso Dice Que es Plural Dativo Plural Dativo Significa Que es Este Y Y Min Ahí lo Encontramos Que sería Este Para Vosotros Porque el dativo Es para Vosotros Para Vosotros Así se traduce Mas yo digo Para vosotros Pasamos la página Oti Oti es una conjunción En subordinada nominal Porque Que Digo para vosotros Que Luego viene Paz Paz Lo tenemos Aquí Lo busco En el diccionario Me dice Es un adjetivo Masculino Singular Luminativo Viene de Paz Es un adjetivo Este Ese es todo Bueno ya lo vamos a ver Vamos a traer Primero El El paradigma Paz A la pantalla Y lo tenemos aquí El dice que es masculino Singular Nominativo Paz Porque es masculino Singular Nominativo Porque el sustantivo Es masculino Singular Nominativo Y todo Todo que No viene ¿Verdad? Todo Todo Este todo Hace referencia A un sustantivo Que no lo vemos Todo Aunque viene Todo Y aquí viene Quien es Quien es Ese sustantivo ¿Verdad? Ahí viene Quien es Todo O Ese O Este O Es una Es una Es un artículo Masculino Masculino Singular Nominativo Masculino Singular Nominativo Entonces Este O Se hace referencia Al hombre ¿Verdad? El hombre es Masculino Singular Nominativo O A eso se refiere Aquí viene solamente El artículo El sustantivo Es omitido Y viene luego Un participio Que ya lo vamos a ver Entonces Todo El hombre Entonces Ese hombre O Anstrupos Es masculino Singular Nominativo Entonces Se usa Paz Masculino Singular Nominativo Porque hace referencia A todo Hombre Todo Hombre Todo Hombre Está calificando A un Sustantivo Tácito Un sustantivo Que no vemos Aunque vemos El artículo Todo El Todo El hombre Este Pasamos la página Pasamos la página Y dice Todo El hombre Ese hombre Sabemos que es Tácito Apolubon Apolubon Lo ponemos En el En el En la tabla Lo busco En el diccionario Es un verbo Participio Nada más que Es un Participio Que Tiene Formas Verbales Y Formas Adjetivales Vamos a Echar para atrás De nuevo Este Esta es la forma Verbal Es un presente Activo Y esta es la forma Adjetival Masculino Singular Nominativo Apolubo Viene de Apolubo Es decir Yo necesito La forma verbal Y el término Para buscar El paradigma Presente Activo De Apolubo Este es el presente Activo De Apolubo Todos Todos se van a traducir Como un gerundio Despidiendo Este Todo el hombre Despidiendo Verdad Todo el despidiendo Ahora se usa Apolubo ¿Por qué Apolubo? Verdad Aquí viene el artículo Que vería todo El hombre Despidiendo Este Hace referencia A ese hombre Y Apolubo Hace Hace Concuerda En este caso Con El hombre O Apolubo Que es masculino Esto es un artículo Masculino Singular Se me volvió a pasar Masculino Singular Nominativo Que va A Concordar Con El Participio Que es adjetival ¿Verdad? Masculino Singular Nominativo Pero se traduce Sencillamente Igual Todo Despidiendo Todo el despidiendo Se refiere a todo el hombre Que despide Pasamos a la página Tin Yuneca ¿Verdad? Es un sustantivo Que viene con su respectivo Artículo ¿Verdad? Tin Yuneca Buscamos Yuneca Yineca Lo buscamos en el diccionario Me dice Es un sustantivo Que viene de Yini Un sustantivo femenino ¿Verdad? Femenino Significa que yo Pongo la Todos los artículos Femeninos Para colocar ahí El sustantivo Respectivo Y Traigo el paradigma Yini Que lo encuentro En muchas gramáticas Yo lo voy a incluir En el diccionario A futuro Mujer ¿Verdad? Este Y entonces viene Que es femenino Singular Acusativo Femenino Singular Acusativo Pero ¿Por qué femenino Singular Acusativo? Bueno A la mujer Se traduce A la mujer Este Vea usted que Por ejemplo En español Todo lo que es Mujer 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 Se escribe igual Necesitamos De preposiciones ¿Verdad? De preposiciones A la mujer Es una preposición A la mujer En el caso De Del griego No viene No viene una preposición Nada más viene el artículo Y el sustantivo La mujer A la mujer Pasamos de página Y dice Aftú Lo escribimos en la tabla Lo busco en el diccionario Me dice que es un pronombre personal Recordemos que es el tercer Tercer pronombre personal Yo tú él ¿Verdad? Él Que si tiene género Hay masculino singular acusativo Digo Masculino femenino neutro Dependiendo del sustantivo ¿Verdad? Dice Este Aquí dice que es masculino singular genitivo Buscamos el paradigma de Aftos Que es el que usted tiene en pantalla Y dice que es masculino singular genitivo ¿Por qué masculino singular genitivo? Hay que preguntarle de quién está hablando De él ¿Quién es de él? A la mujer de él Es el hombre El hombre El hombre es masculino femenino neutro El hombre en griego es ánstropos El hombre es masculino Por lo tanto Por lo tanto Afto es masculino Por eso es Este De él Entonces De él Pasamos la página Y luego viene Y luego viene Y luego viene Parectos Parectos Es una preposición impropia Que se traduce Excepto Es la regla La excepción a la regla Excepto Y dice Logu Logu Lo anotamos en la tabla Lo busco en el diccionario Y es un sustantivo ¿Verdad? Es la forma sustantivada Del verbo lego Lego y logo Son como hermanos Esta es la forma verbal Y esta es la forma sustantivada En el verbo se traduce Digo Y el sustantivo es el dicho Es como decir El canto Es la forma sustantivada De cantar Cantar ¿Verdad? El verbo con el sustantivo Es un sustantivo masculino singular genitivo Que viene de logos El logos ¿Verdad? Que se usa mucho en Juan 1-1 Este Este es el paradigma Aquí está el El Digámoslo así Todos los artículos Logos Significa dicho Y Vamos a ver Dice que es masculino singular genitivo Masculino singular ¿Verdad? El logo Dice De él Este Excepto Y aquí viene Este ¿Por qué masculino singular genitivo? Bueno Logo Usted lo ve aquí Terminan U ¿Verdad? U Es decir que es Genitivo Masculino singular Masculino porque todos logos Va a ser masculino en todos lados Singular porque U es Es una terminación singular Y genitiva De logos ¿Verdad? Entonces de dicho Pero nada más escribir dicho Excepto dicho Por eso se dice así Dicho Que la palabra dicho no solamente oral También implicaba actos Actos ¿Verdad? Era como asunto Ahora vamos a ver El caso de Pornías ¿Verdad? Pornías Vamos a activar la pluma Porque se nos desactivó Pornías Y lo busco en el diccionario Lo anoto en la tabla Pornías Me dice que es un sustantivo Que el paradigma es Pornía Pornía Es un sustantivo femenino Entonces tienen que venir Todos los artículos femeninos Y busco el paradigma Pornía Que lo tenemos aquí Que se va a traducir como Fornicación Y este Lo ubico en la tabla Dice que es un femenino Singular Genitivo ¿Verdad? Pornías Y Es este Si usted lo ve Es exactamente el mismo Este Como se traduce un femenino De Fornicación ¿Verdad? Entonces Nada más que aquí no es necesario Escribir de fornicación Sino Dicho De fornicación ¿Verdad? Dicho De fornicación Nosotros escribimos Una preposición En español Pero en griego No es necesario Porque Dicho De fornicación ¿Verdad? Aquí no es necesario Porque Este La terminación I Es de fornicación ¿Verdad? Es un genitivo De fornicación Este Así se traduce De fornicación Pasamos la página Y vemos Este Pi ¿Verdad? Pi Y entonces Pi En el caso de Pi Este Lo escribimos en la tabla Lo busco en el diccionario Me dice Me dice Que es un verbo Que viene de PIEO Que es un presente Indicativo Activo Tercera Singular La voz Activa Busco el paradigma Activo De PIEO Paradigma Activo De PIEO Que es HACER Que es HACER En el infinitivo Es HACER ¿Verdad? Aquí HACE Y voy a ubicar el término En el presente Indicativo Tercera Singular Presente Presente Indicativo Tercera Singular Yo hago Tu HACES El HACE HACE Se traduce HACE Y HACE ¿Verdad? Eh... Pasamos la página HACE Y luego sigue AFTIN Lo escribimos en la tabla Lo busco en el diccionario Es un pronombre personal Viene de AFTOS Que es la tercera persona Es femenino Singular Acusativo Traemos el paradigma AFTOS A la pantalla Aquí lo tenemos Que tiene masculino Femenino Y neutro No como la primera Y la segunda EGO Y SU Que no tienen Eh... Lo ubico en la femenina En el femenino Singular Acusativo Es decir AFTIN Es este Eh... ¿Por qué? AFTIN HACE A ella HACE referencia A ella Es decir A la mujer Por eso se usa AFTIN Y no se usa AFTON O AFTON ¿Verdad? Ni el masculino Ni el neutro HACE A ella Se refiere a la mujer HACE a la mujer Y... Pasamos Dice A ella Y viene MIKEFZINE MIKEFZINE Yo les decía a ustedes Que es muy interesante El término Porque Bueno Lo ponemos acá Lo buscamos en el diccionario Es un verbo Que viene de MIGEUO Es un auristo Infinitivo Pasivo Eh... Busco El paradigma Pasivo De MIGEUO Que es Adulterar Este... Y es este ¿Verdad? Auristo Infinitivo Es este Ahora Ahora les decía Que es interesante Porque dice a ella Hace a ella Ser adulterada Es decir Está en forma pasiva La acción De la mujer Es pasiva La acción La realiza Otro ¿Quién? ¿Quién es el otro Que realiza la acción De la mujer? El hombre Hace que ella Sea adultera No es de ella Necesariamente La culpa Sino que La culpa Se origina En el varón Entonces me llama La atención Este verbo Porque está En forma pasiva Entonces ser adulterada ¿Verdad? Eh... Porque ella fue Adulterada Por el varón Pasamos Y dice Que Que es una Conjunción Coordinada Copulativa También Sirve para unir Oraciones También Y luego viene Os Ean Este Ean Se traduce Si Si Aquí está Si Y luego viene Os Lo busco En el diccionario Me dice Que es un pronombre Relativo Que viene de Os Es masculino Singular Nominativo Busco el paradigma De Os Que es el que usted Ve en la pantalla Se traduce Como cualquiera Que o quien Y entonces dice También si Y cualquiera Que es un masculino Singular Nominativo Vean que es masculino Ese cualquiera Se refiere al hombre Cualquier Hombre ¿Verdad? Cualquier hombre Eh... No se refiere a la mujer Si no se hubiera usado El femenino Singular Nominativo Se usa el masculino Singular El Os Cualquier hombre Cualquier hombre Este... Pasamos Cualquier hombre Y luego viene El término Apolelumenin Lo escribimos acá Apolelumenin Es un participio Que viene de Apolubo Este es el paradigma Hay que buscar El perfecto pasivo De Apolubo Que es el que tenemos aquí Perfecto pasivo Que se va a Es un... Es un... Eh... Es un pasivo Siendo despedido O siendo despedida ¿Verdad? Más si cualquier hombre Y luego viene la idea Siendo despedida Cualquier hombre Siendo despedida Ese Apolubo Meni Es femenino Singular Acusativo Hace referencia A la mujer Que ha sido despedida ¿Verdad? A la mujer Cualquier hombre Eh... Si... Con haciendo despedida La relación viene Si cualquier hombre Siendo despedida Mujer siendo despedida Desposare ¿Qué se podría arreglar? Cualquier hombre Que se desposare Con la mujer Siendo despedida ¿Verdad? Más o menos Por ahí donde va Entonces Ese siendo despedida Se refiere a la mujer Luego dice Eh... Gamisi Gamisi Lo busco en el diccionario Me dice Es un verbo Que viene de gameo ¿Verdad? Auristo Subjuntivo Activo Tengo que buscar El paradigma Activo de gameo Activo De gameo Que es Desposar Y auristo Subjuntivo Tercera singular Auristo Subjuntivo Tercera singular Aquí está Que es gamisi Que es este primero ¿Verdad? Gamisi Y este gamisi Desposare Es... Eh... Eh... Se traduce Así Ahora Está el... 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 El término aquí Y se traduce Desposare Así se traduce El subjuntivo De gameo Y luego Pasamos de página Y viene El término Mijate Mijate Lo busco en el diccionario Es un verbo Que viene de Mijao Presente Indicativo Pasivo Y este Entonces viene El término Se va a traducir Como cometer adulterio Eh... En el infinitivo Y el término Está en el presente Bueno Traemos el El paradigma La voz pasiva ¿Verdad? De Mijio Y este Cometer adulterio Y dice que el término Está en el presente Indicativo Tercera singular No es muy común ¿Verdad? En el griego Este Yo cometo adulterio Yo tu comete adulterio El comete adulterio Pero Pero más que todo ¿Verdad? Está en forma pasiva Pero El Comete adulterio Digamos El acto mismo Lo hace cometer adulterio ¿Verdad? Es inducido en el adulterio Por el mismo acto Entonces Por eso está En forma pasiva Bien Y ahí tenemos La traducción De Mateo 5 32 Un poquito extensa Que Dios me los bendiga Ricamente Y nos vemos En el próximo Versículo